¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Esperamos que lo disfrutes al son del mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 que quisieran tener opinión. Pero en la serie o en la niña sufren una decepción. Ya después la quieren tanto que se cambian de opinión. ¿Cómo dice? Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita 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 Hoy hace quince años que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llevan tramos de rosas Cargados y cosas Como estés de amor Son para... Son para... Son para... A un ángel Es... Un ángel que ha llegado desde el cielo azul Para venir a ver el eterno Para hacer la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto Realidad es flor con peor Su amor es solamente amor Que ya, 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 ya Que ya es lingo Una ilusión o el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres mía Que este día, mi Dios, con sus hijos que me miran Que empezarás a descubrir la vida Que empezarás a descubrir la vida Quien se primavera Que hace flores nuevos La vida entera por vivir Por vivir Y ese aplauso lindo A la princesa de esta noche Bueno, la siguiente canción la pidieron Especialmente para el papito ¿Usted es para usted? Sí, señores, aplauso para sus cruces Y el aplauso, el aplauso Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a cuidar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quieras Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me completa Pero vivo viento el rey El aplauso para el rey que se sucede El aplauso Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar ¿Qué pasó? Rodar y rodar Después me tengo un guerrero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Cuando paso Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y cuando voy No tengo trono ni reina Ni nadie que me completa Pero vivo siempre Sí, señores Ese aplauso Bien bonito Que se escuche Calvo Bueno, vamos a continuar Con el preparatorio De canciones Bien bonitas Bueno, vamos a seguir Caminando las canciones Esta canción la pido por ahí Dice Gabriel Y así se lo hacemos Le ayudan No entiendo No entiendo Porque sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo No tampoco Porque si el amor se acaba No lo presentimos Despierta el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza Te bestia O sea, no hay locos Pregunto ¿Qué razón habrá Para que nuestros amor sean fans estarñecidos? ¿Cómo dice? Peleamos sin tener razón, brindamos sin necesidad El caso es que nos aumentemos cada día más Si queremos entenderlo ya, va a ser una tregua quizás Entonces el amor es cierto, volver a empezar Entonces el amor es cierto, volver a empezar Y ese es lo que todos saben, que en la valla van a canchar A ver dónde están todos los hombres La mulla, eso ahí está Si andas o en otro, te felicito Que no te quieras para un ratito Que no sean malas sus intenciones Aunque te valen mis opiniones Que no te rompa el corazón porque no puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender Aunque no quieras volverme a ver Que no te rompa el corazón para que no le vaya mal Un desechado como yo Va a volver y ser criminal Aunque te olvido De intencionar Eso y con la palma, palma, palma Ay, ya no haces falta, ya no haces falta Cuando te perdí Cuando te perdí En tu valor Sintí a mi lado no creí Que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Mi sobrepuesto y así te aprendí a vivir Volviste a mí Pero la vuelta que ya no eres Bienvenida nunca más Fuiste quien me estaría Y crees que soy un arco iris Que pa' si él desaparece Te equivocas Ahora sobrevivir Vuelvo a vivir Dabiendo la magia Mi suerte y mi cambio Puedes contar que para siempre te olvidé Y a otro amor Y a otro amor Salgo mi vida De esa pena Que viví Y viviré Porque hago amor Y yo con fuerza Para amar Y en mi ángel lo de vivir, tengo mucho que entregar lo que sabré No haces falta, sin ti sobreviviré No haces falta, por favor, no haces falta Sin ti sobreviviré Sin ti sobreviviré Todos dicen bien fuerte ¡Ay, Nicol! Y el saber que no me quieres saber que me desprecias Todos dicen ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! Es el nombre que yo llevo Damas y caballeros, en este momento Necesito que estén muy pendientes, muy concentrados Porque el siguiente pasito que haga el mariachi Nicol, te lo vas a aprender para que vengas a bailar con nosotros Así que mucho ojo, listo Nos fuimos, nos fuimos En 1, 2, 3, mariachi, primera clase ¿Si te lo aprendiste, Nicol? Claro que sí, obvio El siguiente pasito también nos fuimos En 1, 2, 3, mariachi, primera clase Que lo baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile de pucado El baile del perro Que lo baila del lado Que lo baile bajado Que lo baile del pucado Bueno en este momento Quiero que recibamos con un fuerte aplauso ¡Madrid Gold! Mi amor, porque vienes a bailar con nosotros Claro que sí Pero tranquila que no vienes sola Que sacas cuatro amigas que también venden a bailar con el mariachi Y entre más grandecitas mejor ¿Listo? Entre más altas mejor A ver, a ver, ¿dónde están las cuatro amigas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por acá? Eso, eso Ven para acá, ven para acá A ver, son las voluntarias Eso, ven voluntarias Tú te dicen, pregui Te deshó de amarte esa mano Digo, soy mío, no me importa Tu mata Listo, una, dos, tres Eso, ven para acá Ya solo me falta una, ya solo me falta una Ya salió, ya salió, ya salió Tranquila, licor, tranquila Eso, calmación Listo, una, dos Un, dos, tres Ya, ya, tranquila Tranquila, no la persigas más Tranquila, ven para acá No te preocupes Una, dos, tres Y me falta solo una Que está sacando la hermana de Nicole Eso, muy bien, muy bien, muy bien Nico, si no la sacas Eso Si, la hermana de Nicole no la sacas Eso, vienes a bailar con nosotros Perfecto Y hasta las cuatro Y ahora Nicole me va a ser girando Uno de esos mariachos Para bailar el que quieras El que quieras, el que quieras El que quieras De ti, Marín El no te duele El no te duele El que elitas tú Nicole no pasa nada Y te quieras Eso, te lo regalo Ven para allá Tranquila Y ustedes cuatro La última que me escoja Mariachi tiene penitencia Aquí, listo A la una Cada una Ven con mariachi A las doce A las tres Tranquilas Están nerviosas No pasa nada Eso Y tú vienes conmigo Para acá Ven para acá Ven para ahí Eso Te regalas Y que estamos allá O tú vienes conmigo Vamos atrás Eso Vamos a desvariarse De la cintura por detrás No fuimos No fuimos De la cintura por detrás Con las dos manos Pero si me sepa A dónde me lleva Eso No fuimos No fuimos En dos Dos Tres Cuatro Se le prendió la fiesta Esta noche Se va a ver Traiga al lado Y suena Que esta noche Se dice Cerro y choc Cerro y choc Cerro y choc Esta noche Se dice Cerro y choc Cerro y choc Cerro y choc Ahora cambiamos de lugar Súmese adelante Eso 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 Con las manos Así en la cintura Eso Vamos viendo la cinturita Pero para dónde va Eso Miren Miren Así a los ojos Miren Con la mirada más sexy Que tenga Las manos en la cintura Yo como que voy a soñar Con su cara Súmese Y vamos viendo la cinturita Vamos moviendo la caderita Van a evitar exactamente Lo que haga el mariachi Listo Nos fuimos Nos fuimos Y un Dos Tres Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Y un Dos Tres Mariachi Primera clase Que lo baila el perro Que lo baila el lado Que lo baila el bajaba Que lo baila el pujaba No puedo Que lo baila el perro Que lo baila el lado Que lo baila el bajaba Que lo baila el bajaba Bien Mis Dígense Mientras que no lo dieron Con mi despierto Y en mis sueños Se contemplo Y en mis sueños Es que va a estar su vez Esta noche Uy Otra vez ¿Listo? Otra vez Otra vez Bueno, otra vez ¿Estás preparada? Sí Ah, bueno Te creo Te creo Y en mis sueños Y en mis sueños Te cantemos Y te digo Uy Y todos dicen Bien fuerte Bye Dijo El aplauso para las que pasaron a bailar Mejor dicho Jamás nadie han bailado así Y en mis sueños Bueno Yo hablo dicho Salí a bailar yo Y salí trasquilado Fui por lana Y Bueno Te hacemos entrega a ti Y con esta bonita pos Muchísimo cariño También de este bonito Para ti No siendo más De esta manera Se despide el mariachi Fuerte el aplauso Para el mariachi No sin antes La ñapita La última canción La de irnos La piroquia el caballero Y vamos con el solencio Dice que me vio que todo va pasando Los días y las noches El leito al cielo Y me aceptará Sus cuidados Mientras los dejen La distancia Después de los años Sufrir En fin de los amiguitos El colegio El alma Lleve fines Sus cuidados fines Y empieza el corazón Que me va a cultivar Con sueños El auto Que me va a curar La silla Es el primer amor El muerto Que me va a volar Y fue la presión En fin de los dos Que el dolor Y la alegría Su decencia Viva el elente De caminar Que me va a curar Los dos Luchando por su peor Hoy vamos un rito de amor De foco Que se te va a dar En fin de los dos No te va a perder el camino Con nombre de mujeres Unidos por la fe Y la esperanza Después de la unión Que Dios bendijo Alegra el hogar Y con su presencia ¿A quién se quiere más? ¿A quién? ¿A quién? Si los hijos Son la promocía De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falten Nunca, nunca, nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar Estar bien y enseñar En el alma Cuando ellos se van Cambulas Y desvelos El frío De la ciudad Cualpea Y desvelos Por eso Amor mío Que te pido Júper Y te pido Si te vuelve a que es Que estés Conmigo De esta manera Nos despedimos Un aplauso bonito Para Nicole Sí señor Que la sigan pasando Bueno No olviden Seguirnos En redes sociales Como el Mariachi Juvenil Primera clase Chau chau Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Vamos a news Panamá Vamos a abrir 1 2 4 5